Buenas tardes, noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conferencia del ciclo Lecciones de Ciencia y Ética, que lleva por título Aspectos éticos de los conflictos del agua y que será impartida por el doctor don Manuel Ramón Llamas Madurna. En primer lugar, mi agradecimiento a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez por invitarme a moderar esta sesión de estudio sobre un tema tan interesante y actual y al lado de un ponente tan sabio como don Ramón. Yo lo primero que quiero decir es que estoy encantado y muy agradecido de estar aquí por múltiples razones. Una, porque ya los que me han precedido la Academia de Ciencias estando aquí me han dicho, oye, asombroso, pero yo la primera lección, yo qué voy a ir a hacer a Peñalán de Abracamonte, aunque yo soy castellano leonés, nací en Valladolid y estudié la primera y secundaria en Valladolid, pero digo, apenas he vuelto por allí y, bueno, pues bien, me interesa. Entonces, al llegar aquí, ellos me dijeron, es una cosa chapó, me dijo uno de los académicos y realmente sabía que era algo bueno, pero por lo que he visto una cosa realmente de las que levantan el ánimo, que uno se dice, bueno, pues en España las cosas están funcionando muy bien, en muchos aspectos y uno de ellos es esta, yo creo que es un ejemplo a escala mundial. Entonces, el agua tiene muchas facetas, el agua es poliédrica, dicen algunos, o sea que las discusiones sobre el agua pueden ser interminables, yo a veces digo, bueno, ¿de qué crees que juegue, qué crees que defienda? Porque se pueden defender muchos aspectos distintos, claro, el agua tiene tantas, este agua, esta aquí de la botella, vale cien mil veces más el coste que el agua que se necesita para regar en esta tierra, eso ya dice, bueno, ustedes dirán, aquí se paga la etiqueta, bueno, pero un producto, yo creo, no hay ningún otro producto en la naturaleza, que el mismo producto valga de uno a cien mil veces más, pues me pone un millón de veces más. Desde hace pocos años, ustedes saben, pues, vamos, pocos años, pocos decenios, 20, 30, 40, pues se habla mucho de agua y la salud de los ecosistemas. Hay una ley europea del agua que se aprobó en el año 2000 y que se va poniendo, implantando poco a poco en todos los países de la Unión Europea, que dice que se trata de conseguir que la buena salud ecológica de los ecosistemas. ¿Qué quiero decir eso? Bueno, pues, habrá discusiones, pero hace 30 años nadie hablaba de ese tema. Nadie hablaba de ese tema. ¿Por qué no se hablaba? Porque el hombre había intervenido poco en la naturaleza, y especialmente en el tema del agua. Con el desarrollo tecnológico el hombre ha intervenido mucho más, y a veces para mal. Bueno, hasta aquí, pues, el debate sobre este tema del agua. No hemos agotado los problemas, tendremos que seguir enfrentándonos con ellos, pero en principio, pues, le agradecemos a don Ramón este rato de diálogo, de información, y, nada, muchas gracias a todos por este acto. Terminamos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.